Mi nombre es Juliana Ubaqui, vengo de la institución educativa Juan Bautista Arnabuz y vinimos a presentar la prueba IFES 2023. ¿Cómo te ves beneficiada por este vuelo que está brindando la Fuerza Aeroespacial para llevarlos al Calvario? Gracias a la Fuerza Aeroespacial nos vamos a desplazar hasta el municipio del Calvario, ya que por carretera estamos caminando y desplazándonos cada más o menos 10 horas y esto nos ayuda para que lleguemos con más seguridad a nuestro municipio.